Hola, mi nombre es Verónica Baira, soy empleada administrativa. Elegí la tipología 357. Es un sueño el haber logrado la casa propia. El rescato de la empresa de la responsabilidad, todo fue entregado en tiempo y forma. Le recomiendo a la gente que si tiene ganas de cumplir su sueño que apuesten por Márquez porque realmente fue una buena decisión. ¡Gracias!